Estamos viviendo una gran mentira. Así es, uno de los elementos más importantes en una sociedad es la confianza. La confianza en la ley, en las instituciones gubernamentales, pero también la confianza en nuestros políticos. Pues, por primera vez en décadas, la confianza en nuestros políticos está en los niveles más bajos. Aquí en este gráfico ustedes van a poder ver el nivel de confianza de los estadounidenses hacia su gobierno. Como podrán ver, el nivel de confianza ha estado en sus niveles más bajos en los últimos años. Este gráfico indica que solo el 20% de la población estadounidense cree que el gobierno vela por sus intereses. Este es un problema muy serio. Nosotros elegimos a nuestros políticos para que nos representen y velen por nuestros intereses. Pues, ahora, 4 de cada 5 personas no cree que dichos políticos están haciendo esto. Y entre las mentiras que nos dicen los políticos está una muy importante. La economía. Los políticos nos quieren hacer creer que la economía está bien encaminada y que ellos están mejorando la situación financiera para la población. Pues, esta es una ilusión. Nosotros estamos viviendo una gran mentira económica. La situación económica para todos nosotros se ha empeorado de manera drástica en los últimos años y parece que se va a empeorar. En este video yo te voy a revelar cómo los políticos nos están mintiendo sobre nuestra economía. Te voy a explicar cómo ellos manipulan las estadísticas y datos para hacernos creer que todo está bien. Luego, al final de este video te voy a explicar cómo tú puedes salir de este círculo vicioso. Este video fue patrocinado por Over the Reality, una infraestructura descentralizada del metaverso a través de la realidad virtual. Pero, más información al final de este video. Primero, empecemos con la mentira más obvia. Y es que la economía está bien. Esta es una mentira. Nosotros estamos en una recesión terrible. Según la definición más aceptada de una recesión, una recesión ocurre cuando hay dos trimestres seguidos de crecimiento negativo del Producto Interno Bruto. En simples palabras, tiene que haber un periodo de seis meses donde la economía se contrae. Y aquí, en este gráfico, ustedes van a poder ver el crecimiento económico de los Estados Unidos por trimestre. Aquí verán que en el primer trimestre del año 2022, la economía se contrajo con un 1.6%. Y en el segundo trimestre, continuó contrayéndose con un 0.6%. Por lo tanto, no queda duda que estamos en recesión. Pero, ¿qué fue lo que dijo el querido presidente de Estados Unidos, Joe Biden? Pues, él cambió la definición de una recesión. Así es, para poder quedar bien y ganar votos, él cambió las reglas del juego y dijo que una recesión ahora significa una caída significativa de actividad económica en el mercado laboral, el mercado consumista, la producción industrial, etc. Ellos no creen que solo una caída en el Producto Interno Bruto por seis meses es el mejor indicador. Esto es completamente ilógico. El Producto Interno Bruto es el mejor indicador de la economía general. Es decir, si la economía general cae, entonces absolutamente todos los segmentos de la economía también caerán. Pero el gobierno no está de acuerdo y cree que la economía está buena y que no hay una recesión. Esta es una gran mentira. Y dicha mentira se empeora, ya que el gobierno se está olvidando de tomar en cuenta un elemento crucial, la inflación. La inflación está actualmente en récords que no hemos visto desde hace 40 años, oscilando entre 8 o 9% cada mes en los Estados Unidos por los últimos seis meses. Y muy rápidamente, la inflación es una medida de la subida de precios al consumidor. Es decir, los precios de todas las cosas que la población consume todos los días son medidos cada mes. Si la inflación es del 10%, eso significa que en ese mes el precio de todas las cosas que nosotros consumimos todos los días han subido un 10% comparado al año pasado. Ahora, la inflación es extremadamente importante cuando uno está midiendo el crecimiento económico. Es decir, si la inflación es del 10% y el crecimiento económico en un año también es del 10%, entonces eso quiere decir que el verdadero crecimiento económico durante ese año fue de 0%. Esto es conocido en la economía como el crecimiento económico real. Es decir, si el crecimiento económico no es mayor a la inflación, entonces técnicamente no hay crecimiento económico. Solamente hay una subida de precios que nos da una ilusión que hay crecimiento económico. Y si aplicamos esa misma lógica a la economía estadounidense, eso significa que el crecimiento económico en los últimos dos trimestres ha sido terrible. Como les decía, en el primer trimestre del año 2022, la economía se contrajo con un 1.6%, mientras que la inflación estaba en alrededor de 8%. Eso significa que la economía real tuvo un crecimiento de negativo 9.6%. Y en el segundo trimestre del año 2022, la economía se contrajo un 0.6%, mientras que la inflación fue de 8.7%, dándonos un crecimiento real de negativo 9.3%. En conclusión, los políticos nos están mintiendo. La economía está viendo momentos terribles, con contracciones de casi 10% cada trimestre. Ahora, eso me lleva a otra estadística que es completamente falsa, y es la inflación. Como les explicaba, cuando hablamos de la inflación, hablamos de la subida de los precios al consumidor. Pues, para tener éxito financiero en la vida, existe un elemento mucho más importante que el consumo, y esos son los activos. El precio de todos los activos se ha disparado en los últimos años, al punto que es imposible pensar en comprarte una casa propia o tener un apartamento. Nosotros estamos viviendo una época donde la mayoría de la población está viviendo mes a mes. ¿Sabías que 6 de cada 10 estadounidenses no tienen 500 dólares a su nombre? Así es, en el país más rico del mundo. Si no tienes 500 dólares a tu nombre, ¿cómo te esperas que podamos comprarnos una casa y tener un auto, como lo dice el sueño americano? Es más, hoy en día es extremadamente difícil mantener una familia, y es por eso que estamos teniendo menos hijos que nunca en la historia. En fin, volviendo a la inflación. La inflación no toma en cuenta la subida de precios de los activos. No mide cuánto ha subido los precios de las casas, de los apartamentos, y de todos esos activos que te generan dinero como las acciones. Pues, dichos activos ahora están en récords nunca antes vistos. En Estados Unidos, el precio de una casa promedio es de 430 mil dólares. Y ojo, aquí estamos hablando de una casa cualquiera, promedio, en todo el país. Ahora, el salario promedio por año en todo el país es de 53 mil 500 dólares. Y ojo, este es el salario promedio. Aquí también tienes que descontarle pagos de impuestos y demás. Esto quiere decir que en el caso perfecto, que no tengas deudas ni otras responsabilidades, tú tuvieras que ahorrar como mínimo lo equivalente a 10 años de salario para poder comprarte una casa. Mientras que, en comparación, en el año 1950, una casa valía 7 mil 400 dólares y el salario promedio era de 3 mil 300 dólares. Es decir, tú necesitabas lo equivalente a dos años y medio de salario para poder comprarte una casa. Ahora, volviendo al año 2022, 10 años de salario es completamente irrealista. Los niveles de deuda que tienen los estadounidenses están en un récord nunca antes visto. Y con una inflación tan alta como la que vemos hoy, se vuelve imposible poder ahorrar dinero al final del mes. En simples palabras, todo está mucho más caro hoy y nuestros míseros salarios apenas suben. Así es, los salarios no han crecido desde la década de 1960. En este gráfico vas a poder ver dos líneas. La línea amarilla que mide el salario promedio por hora y después está la línea verde que mide los salarios, pero ajustando por la inflación. Como verán, tomando en consideración la inflación, los salarios promedio en Estados Unidos se han mantenido al mismo nivel que desde la década de los 60. Increíble, ¿no? Es decir, todo es más caro hoy, pero los salarios apenas han subido en las últimas seis décadas. Y esa es otra gran mentira. Nuestra economía personal no se está mejorando. Es más, la prosperidad económica para la clase media es inexistente. Ahora, la gran pregunta es, ¿por qué pasa todo esto? ¿Y a qué se debe? Pues la respuesta es bastante sencilla. Se debe al sistema económico actual. Dicho sistema es llamado el sistema de auge y caída. En simples palabras, nuestra economía ha estado viendo periodos de crecimiento seguidos por periodos de caída. Cada vez que hay una caída, nuestros políticos tratan de hacerse ver como héroes y estimulan a la economía. En simples palabras, lo que ellos hacen es imprimir cantidades de dinero astronómicas para supuestamente salvar a la economía. En realidad, lo que pasa es que ellos le dan este dinero a las empresas grandes para que éstas sigan creciendo y para que crean trabajos. Luego, también puede ser que a ti como ciudadano te den beneficios, como cheques de estímulo para reactivar la economía. Pues dichos cheques van directo a los bolsillos de las empresas grandes. Y dichas empresas, en plena crisis, se aprovechan y compran empresas aún más pequeñas, que están al borde de la quiebra a precios descontados. En fin, pero un efecto secundario de dicha impresión de dinero es que cada vez que pasa, tú te quedas más y más pobre. Es decir, cada vez que hay una crisis, si tienes suerte de mantener tu trabajo, tu salario no sube cuando se imprime dinero. Mientras que las empresas sí tienen más ganancias gracias a la impresión de dinero. ¿Por qué tienen más ganancias? Como les explicaba, al imprimir dinero, la población puede gastar más, ya que se crearon trabajos y se dieron beneficios. Cuando pasa esto, las empresas se aprovechan al subir sus precios, haciendo que la inflación también suba. Pero tú, como trabajador, no ganas mucho más. Puede ser que tu salario suba en términos nominales, pero tu poder adquisitivo se va a mantener el mismo o hasta va a bajar. Y eso me lleva a la última parte de este video. ¿Cómo tú te puedes salir de ese círculo vicioso? Pues lo primero que tienes que hacer es planear tu salida del mercado laboral. Así es, tú nunca vas a mejorar tu estándar de vida ni tu situación económica si te mantienes como empleado por el resto de tu vida. Ahora, esto no significa que saltes a ser emprendedor de inmediato. En mi caso, yo lentamente estoy planeando mi salida del mercado laboral al empezar mis propios proyectos. Uno de ellos es este canal de YouTube que empecé durante la pandemia. Otro proyecto que tengo es uno de consultoría financiera para empresas. Aquí lo que tú tienes que hacer es encontrar un negocio que puedas empezar paralelo a tu trabajo. Algo muy recomendable es que dicho negocio esté relacionado con alguna tecnología nueva. Por ejemplo, la programación, el análisis de datos y estadísticas o si no, el marketing en línea. En cualquiera de estos rubros, tú puedes empezar un negocio proveyendo tus servicios y empezar con pocos clientes e ir creciendo. Lo interesante de estos negocios es que ahora es la hora para empezar ya que estamos viviendo en el mundo del internet donde puedes aprender todo de manera gratuita y también puedes tener clientes de todo el mundo gracias al teletrabajo. Luego, una recesión o crisis económica es una oportunidad dorada para crecer. Así es, cada vez que hay una caída en la economía, esta es una oportunidad para que tú te beneficies del crecimiento económico subsiguiente a la crisis que les mencionaba. Finalmente, lo peor que tú puedes hacer es tener tu dinero al contado. Con la inflación perpetua que tenemos, puede ser que tu dinero esté seguro en el banco, pero está perdiendo valor adquisitivo todo el tiempo. Por lo tanto, siempre tienes que invertir tu dinero en negocios que sean rentables. Y claro, ahora que estamos en crisis, las acciones que tú deberías tener son las que son a prueba de cualquier crisis. Y eso me lleva a preguntarte a ti. ¿Crees que hay otras mentiras económicas en nuestra sociedad? Déjamela saber en los comentarios aquí abajo. Y antes que te vayas, te recomiendo el siguiente video donde te explico cómo los precios de bienes raíces son manipulados. Ahora quisiera hablarles del patrocinador de este video, Over the Reality. Over the Reality significa sobre la realidad y es una infraestructura descentralizada del metaverso a través de la realidad virtual que funciona con la red de Therion. La malla digital de Over te deja añadirle capas virtuales a tu mundo junto a la realidad virtual en tiempo real. Dicha malla es global y es compuesta de 1.6 trillones de hexágonos únicos llamado Overlands. Aquí tú podrás obtener la información en tiempo real sobre las cosas que miras en la tienda, visualizar cómo quedarían los cambios para remodelar tu hogar y también crear juegos que son mitad reales y mitad metaverso. Las utilidades del software de Over son verdaderamente infinitas. Tú puedes comprar los Overlands a través de subastas pero también puedes comprar los tokens de Over a través de Ramp con tus tarjetas de crédito o Apple Pay. Dentro del ecosistema de Over puedes ganar dinero al comprar, vender o alquilar Overlands o simplemente al hacer staking de los tokens de Over mientras los creadores de contenido pueden generar ingresos al construir nuevas experiencias. Ahora, una noticia muy interesante es que Over colabora con el famoso juego de metaverso My Neighbor Alice. Este juego es un play to earn que te paga por jugar y se basa en un mundo completamente descentralizado que los usuarios pueden formar. Dentro del juego los usuarios pueden comprar tierras construir distintos avatars herramientas e ir en busca de tesoros. Aquí ustedes van a tener la oportunidad de ganar mucho dinero y para participar tienen que bajarse la aplicación de Over hacer el login con tu cuenta de redes sociales hacer clic en My Neighbor Alice en la página principal o en Play to Earn y puedes empezar a buscar tesoros y ganar dinero. Over es una empresa respetada que ahora tiene acuerdos estratégicos con gigantes como The Sandbox, KuCoin y muchos más. El equipo de Over está basado en Italia por programadores altamente respetados en Europa y en el mundo de Blockchain. Si deseas formar parte de este ecosistema les dejaré un link en la descripción de este video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!